Caminamos, vimos obras, estuvimos en una ciudad que nos atrae, de la cual nos hace un poco dificultoso el volver. ¿Pero por qué? Porque no nos queremos ir. Bueno, nos vamos a encontrar con alguien que nos explica una extraña combinación, pero no tan extraña, muy hábil. Algo que a mí no se me hubiese ocurrido, no estoy formado como este señor. De Lepian Spirit nos une a una experiencia. Y después, una señora, una mujer, va a unir esta experiencia con un trago. ¡Vamos! Para la elaboración del cumel se utiliza una destilación, también especial, de semillas de alcaravea y anís. Soy Chula, barmé, me dedico a la coctelería. En este momento estoy representando lo que es la marca de Negronia Argentina-Uruguay. Para mí la coctelería es directamente la fusión con lo que es la actuación en plenitud a la hora de generar un sabor y poder generar toda la parte artística dentro de lo que es la fusión de los tragos. Elegí el trago de Pichín Amor Amor, porque me parece bastante femenino. Lleva cumel, lleva triple sec y lleva una base de gin alcohólica. Es bastante fresco, se lo completa con espumante para poder lograr el equilibrio entre todos los componentes que tiene anterior. Elegí el cumel porque me parece un licor bastante complejo que hoy por hoy no lo podemos igualar con nada y representa un poco lo que es lo sofisticado que las damas tenemos en el paladar a la hora de querer beber un trago, tanto como cliente para elegirlo como bartender para poder hacerlo. El garnish es de dos cerezas para poder bajar el refresco. Lo que es conveniente también es comer la cereza al final del coctel. Para mí la época de oro lo que representa es como el incentivo y la fuerza de saber que podemos seguir creando más allá de que pasen los años, pero es como la inspiración básica a la hora de crear y decir nos podemos basar en crear una coctelería que ni siquiera necesite ni de azúcares, ni de jugos, ni de más y jugar directamente con todo lo que sea el alcohol. Mi coctel se llama Doña Victoria porque era un artista que existió desde los años 30 hasta los años 70 más o menos en su fuerte. Basé todo lo que fue un dry martini o un perfect martini y lo pasé en una combinación de lo que es la pintura y elegí hacerlo dedicado sobre todo a lo que somos las damas a la hora de poder tomar un martini y que no sea completamente seco y podamos disfrutar de lo que es todo lo que tiene el cumel dentro de su licor, dentro de sus sabores y poder hacer un trago que sea bebido hoy por hoy en la era del 2015. Tiene un vermouth dry, tiene cumel claramente y está hecho en una base de gin. Se hace por una mezcla de refrescado y tiene un agregado de aceites de cítricos, en este caso utilizamos lima y se sirve en una copa cóctel, podría ser, para todas las personas que lo quieran replicar. Y después tiene un garnish que es unas aceitunas rellenas de almendras secas con unos hinojos que están pasados por un acheto y un poco de azúcar, agua y demás. La realidad es que Golden Age me parece una línea muy bien lograda dentro de los licores que estábamos buscando muchos bartenders a la hora de poder hacer tragos y poder jugar directamente con lo que es endulzar con un licor y no con caer en lo que es el azúcar o un almíbar o todo lo que está sucediendo hoy por hoy dentro de este país o como puede suceder dentro de todo el mundo. Nos sentimos muy apoyados como bartenders a la hora de tener unos licores que puedan encontrarse sabores dentro de él que hacía muchos años los estábamos buscando y no los podíamos encontrar. Los invito a todos a que puedan probar nuestros tragos como Doña Vitoria, como Amor Amur o como todo el emblema que generó Pichín y bueno, podamos brindar y poder gozar de lo que es la nueva coctelería que estamos generando, sobre todo lo que es la coctelería artística.